A esta hora nos encontramos en el sector de Sprout Byte, más exactamente en la vía peatonal, donde en la esquina donde inicia la denominada zona rosa y finaliza la vía peatonal, se viene adelantando trabajos para contener los efectos que está causando un rebose de aguas negras en este sitio de la isla de San Andrés, donde hay varios restaurantes y sitios hoteleros. Precisamente funcionarios de la empresa Proactiva a esta hora adelantan los trabajos de depósito de cloro para contener los malos olores que los reboses de aguas negras aquí en esta parte de la isla pueden estar causando. Sin embargo, los reboses continúan y por parte de la empresa Proactiva se están buscando las soluciones a este tema que se viene registrando en el territorio insular. Una situación que también ha causado incomodidad entre las personas que han venido transitando tradicionalmente o que están en la isla de San Andrés en plan de vacaciones y que vienen transitando por este lugar del territorio insular. Estamos aquí con ciudadanos aquí en los alrededores de la vía peatonal, aquí donde inicia la zona rosa en la esquina con Café Café. ¿Nos regala su nombre, por favor? Fernando García. Don Fernando, sobre los malos olores, ¿qué tiene que manifestar? No, hombre, lo que pasa es que eso no es de ahora, eso lleva mucho tiempo, supuestamente en toda la esquina de Café Café hay un daño y eso son unas conexiones que llenan mucho tiempo. Cuando hay invierno eso se rebosa y siempre van a salir esos olores, se rebosa el estiércol, esto casi está la zona peatonal e inclusive que hasta Miquimados se rebosa y eso son desde hace tiempo, pues eso no es de ahora solamente, eso es un problema que tenemos aquí, estamos hablando, yo llevo aquí cinco años en esto y nunca han solucionado eso, eso me dio ahora en las alcantarillas, yo no sé qué es lo que harán, o serán las tuberías, pero eso siempre se debe venir ahí. Siempre uno panca invierno que eso se rebosa ahí en la esquina y se sabe que eso es un centro de acopio donde hay restaurantes, hay centros de recreación, los niños, pero eso no tiene ninguna solución, yo no sé cuándo irán a solucionar eso, pues. ¿Le ha afectado las ventas esto? Obvio, lo que pasa es que no está trabajando con productos perecederos, con frutas y todas las cosas, inclusive que yo estaba ubicado en esa esquina. Estamos hablando que existía la fonda antioqueña, cuando Don Aníbal, es más, la policía me dio el permiso que me corrieran para acá, porque eso cada ocho días, invierno, época, ahí mismo se rebosa, no han podido solucionar ese problema. Bueno, pero ¿le han manifestado algo a los turistas que le compran? Claro, claro, mucho turismo, inclusive que una de las pocas cosas que se denominen por estos lados es el poco servicios sanitarios que hay. Hay mucho turismo, por ejemplo, aquí no, por estos lados no se presenta un baño, no se presta un baño, lo que son los negocios no prestan los baños, la gente tiene que ir a un hotel, ante eso es un problema muy grande de sanidad que tenemos por estos lados. Es más, la parte de atrás, donde yo estoy ubicado, al frente del Hotel Dorado, eso es un niadero público, eso es todas las noches, la gente es orinando, los olores, y como no se equivocan, que orinan para la brisa atrás de los lados, para estos lados, ya está expandando prácticamente el turismo de este lado. Bueno, señora, regálanos su nombre, por favor. Andrea. Andrea, ¿qué opina acerca de la situación que se viene presentando aquí en la vía peatonal, donde se registran malos olores por regozamiento de aguas residuales? Yo pues pienso que es una irresponsabilidad proactiva, porque este es un sitio turístico, y es un mal aspecto para la isla y el comercio, y es también para la salud, porque eso, nosotros que estamos aquí mismo en la peatonal, nos perjudica mucho, la salud de uno es ante todo, la gente que llega con los niños, tienen que cruzar la calle y eso, y los niños caminando en esa agua sucia, ahí se ve todo lo que sale, lo que no debería, y sale eso. Entonces, yo digo, tanto que cobran aquí por alcantarilla, por agua, por todas esas cosas, deberían de hacer algo mejor, hacer esto con, tener un cuidado, un tiempo en que hagan mantenimiento y eso, pero eso, así no, estamos mal. Claro. Bueno, ¿desde cuándo siente usted estos malos olores o estos rebozamientos? ¿Usted que ha estado por aquí en una joyería cercana al lugar de los hechos? Bueno, eso se presenta mucho por acá, pero actualmente ya va como ocho días. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y es bastante molesto? Bastante molesto, hasta con los turistas, porque el olor llega hasta dentro de la joyería. Sí, ¿los turistas qué le dicen? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay mantenimiento con la alcantarilla? ¿Quién es responsable de eso? ¿Por qué la entidad responsable no se haga cargo de eso? Porque eso es algo que es perjudicial tanto para ellos como para las islas mismas en el turismo y en todo el sentido de la palabra. Señora, ¿nos regala su nombre, por favor? Isabel Castro. Señora Isabel, ¿qué opina acerca de la situación que se registra en esta parte de la isla, donde hay rebosamiento de aguas negras y malos olores aquí en la playa? Bueno, eso está afectando principalmente a los turistas, esos malos olores, todo eso allá también en Café Café, eso también se rebota bien feo ahí en Café Café. Sí. ¿Hace rato usted? Hace rato, eso tiene más de años, están todas esas aguas sucias podrían, principalmente aquí en la entrada de la playa esta, cuando sale ese poco de agua, hasta, no le voy a mentar el nombre, pero sale por ahí y mira, rebota ahí a la playa. Claro. ¿Ha escuchado comentarios de turistas ustedes vendiendo sus cocadas? Sí, los turistas dicen, no, por aquí lleve mucho, esto está, mejor dicho, esto está muy feo, muy feo, muy feo por aquí, por aquí no vamos a pasar más que es por ahí. Sí. Esa es una hediondez que pega ahí, eso no sé, eso se rebota, bueno, ahora están lavando eso ahí con un poco de cloro y cosas que ya no oferta ya tanto así como otras veces. Claro. Pero ustedes ya habían puesto quejas en la empresa. Sí, siempre vienen con que van a componer, el otro día llegaron, arreglaron ahí, pero que van, eso quedó lo mismo, igual.